Hola a todos o a todas, aquí Justino Vive con un nuevo vídeo de Invisimals Batalla de Capadores Y hoy estamos aquí para enseñarles las nuevas cartas que nos han llegado, de hecho Y vamos a empezar por aquí con Dark Savannah Oro Que sus estadísticas son 300 de vida, 500 de ataque, 300 de armadura y 700 de agilidad Le vamos a dar la vuelta para ver su descripción ¿Qué sucede cuando una poderosa hechicera explora los más recónditos secretos de la madre naturaleza? Así aparece Dark Savannah, que bebe de fuentes secretas Respira los espíritus sobrenaturales que dan vida a la noche y conoce fuerzas imposibles de entender Madre mía, que descripción Se encuentra en África Y vamos a la siguiente carta Tenemos un pequeño, bueno, vamos a dejar por aquí Tenemos un pequeño o gran Dark Metal Mood Que la carta es metal Sus estadísticas están bastante equilibradas Tiene 500 de defensa, 500 de ataque, 400 de armadura y 400 de agilidad La buena vuelta Los Metal Moods son invisimals, considerados malvados, viles y agresivos Ahora imagina lo que sucede cuando un Metal Mood se pasa al lado oscuro Dark Metal Mood dará el doble de problemas, pero también el doble de diversión Tan malvado y arrogante, en realidad termina siendo extravagante y ridículo Bueno, en la descripción se encuentra por Europa Y siguiente carta, a ver Tenemos un Rock Dragon Rock Dragon, que la carta es diamante Es como así, como que transparente, ¿no? Eh, sus estadísticas claramente son 500 de vida 500 de ataque, 800 de armadura Ya que es Rock Dragon Siempre ha tenido mucha vida y mucha armadura Y 200 de agilidad, ya que, bueno, no Teniendo tanta armadura, ¿cómo se puede mover tan rápido, no? Eh, los dragones de roca viven en los cráteres de los volcanes Donde suelen mimetizarse con las enormes rocas De hecho, si ves un volcán expulsando rocas de lava Eh, muchas de ellas ¿De lava? Muchas de ellas, en realidad, son invisimals Estas bestias pueden crear pequeños cráteres Simplemente golpeando el suelo Bueno, se encuentra... No, no se puede encontrar Bueno, su hábitat es desconocido Pero teniendo en cuenta la descripción que nos han dado Igual, en algún que otro volcán Pues mira Seguimos con Fake Precursor Que, bueno, Fake, falso El falso precursor, ¿no? La carta la tenemos en plata Como veis, brilla un poco Ahí, se puede considerar un poco el brillo Y es legendaria Es legendaria la carta Así que venga 500 de vida 700 de ataque 600 de armadura Y 200 de agilidad No están nada mal las estadísticas que tiene Este falso precursor Y a ver Imagina que quisieras infiltrarte Entre los invisimals y controlarlos ¿Qué harías? Crearías un robot que se pareciera al ser superior Llamado precursor Para causarles dolor y conseguir respeto Una obra maestra de la ingeniería Construida con las mejores aleaciones Y bastante chulo este falso precursor O extractor Como, bueno, es un extractor, ¿no? Pero lo llaman falso precursor Así que seguimos con un pequeño Skywolf Que de hecho hace poco O hace mucho No sé cuándo subí el vídeo Lo chetamos Y... Me trae muchos recuerdos Este pequeñín Bueno Tiene 200 de vida 300 de ataque 500 de armadura Y 600 de agilidad No está nada mal También la ilustración Está bastante guapa Y que está volando entre los bosques La vida de una ardilla voladora Como Skywolf Es dura Aunque pueda planear De un árbol a otro No es precisamente Un águila Si no es que es torpe Y a menudo termina estrellándose Contra el suelo O un árbol Cuando su ataque funciona Hará mucho daño Pero si no Puede dañarse el sol O sea Normalmente En la... En batalla de cazadores La aplicación No se daña el sol No se daña Pero, bueno Su hábitat es global Y, bueno No es tan mal como carta Y ahora vamos a escanearlas En la aplicación Así que nada Vamos a seguir Y vamos a escanear A Dark Metal Mood Que personalmente A mi me encanta Este invisible Vamos a Introducir ACB 2 1 E 9 ACB 2 1 9 E PB 4 58 Por aquí tenemos A Dark Metal Mood Está guapísimo Me encanta Me encanta Me encanta dar Metal Mood Vamos a seguir A ver, a ver A ver, a ver Con fake precursor El precursor falso Que en realidad Es un extractor Y, bueno No está mal la carta No está mal A mí, personalmente No me gusta mucho La verdad Pero Hombre, a ver Es el falso precursor ¿No? Pero Está bien Está bien A ver Es una carta legendaria Y, bueno Pues eso le da Le da mérito Digamos Seguimos con Dark Savannah Esta carta Sí que me gusta Esta carta Me mola No como No como El fake precursor Que no sé por qué En español Lo han llamado fake Ya que Fake en inglés Es falso Yo lo hubiera llamado Falso precursor Pero igual No quedaba muy bien Y decidieron Dejarlo en fake Así que nada 2, 4, c 9, e Ay, 9, e No, un 3 Y ahora 9, e Ahora sí Por aquí tenemos A Dark Savannah Y creo que Ya los hemos escaneado A todos Así que venga Vamos a previsualizarlos A ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ponerlo mejor Así creo A ver, a ver Vamos a ver ¿Dónde están Mis pequeños Amiguitos? No, de hecho No, no, no Nos falta Nos falta uno Nos falta uno Ya decía yo Me falta algo Nos falta al pequeño Skywolf El pequeño Skywolf No lo hemos escaneado Y me decía yo Mmm, que raro Aquí falta Aquí me falta alguien He perdido a alguien En el camino Pequeño Skywolf Que es tan pequeño Que ya Ni lo puedo ver Por aquí lo tenemos Escaneado Perfecto Y ahora sí que tenemos todo Ya es que Había un presentimiento Que decía Te dejas algo Y El pequeño Skywolf Bueno, de hecho Skywolf Ya lo habéis visto Ya lo habéis visto Porque enchetando A Skywolf Pues ya Ya lo sé Ya os lo he enseñado Varias veces Madre mía Que no sé hablar ahora Así que venga Vamos a seguir Con Rock Dragon Rock Dragon Señor de la roca Por aquí está Guapísimo Me encanta Como eleva Las rocas Muy Pero que muy Guapo Está muy bien Este Rock Dragon Seguimos con Fake Precursor A ver si lo encontramos Ah mira Está al lado del Precursor O sea Vale, aquí está Fake Precursor O sea Como lo veis Está bastante bien Ahora que lo digo Me mola bastante Pero a ver Más o menos Para que comparéis Este es el Precursor Por aquí lo tenemos Y este Espérate No, este no Y este Es el falso No se parece mucho La verdad Yo lo voy a dejar ahí Yo creo que no se parece mucho Pero Bueno Seguimos con Dark Shabana Ella está haciendo Magia Negra Creo O magia Algo Supongo que Negra Porque Ya que es Dark Pues no se Supongo que Supongo que si Y está bastante guay Está bastante guay Esta carta Seguimos Y por último De hecho Con Dark Metal Mood Por aquí lo tenemos Bastante mala leche Tiene Ostras Me acabo de fijar Que tiene como Esto Empincho O sea Las manos empincho Y luego tiene Una La mano por debajo También Los tres pinchos Aquí que tiene Muy guapo Dark Metal Mood La colita Divinuta Bah pero Da miedo Bastante miedo Madre mía Mirad que dientes Te pego un bocado Así que nada Ya creo que Ya hemos acabado Con todo Si 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 Perfecto Hemos acabado Ya con todo Así que nada Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós